hola a todos bienvenidos al canal de barbillicilla hola chicos y chicas y aquí estamos de nuevo con dulces barbillásticos una sección que me encanta no he hecho mi saludo hola carameletes hola carameletes y ahora toca más dulces más dulces en este caso pues nos toca otra caja que nos han enviado si en esta ocasión es de un servicio que se llama box from japan bueno pues háblanos un poquito de este servicio y a ver lo que nos ha traído bueno pues este servicio es también un servicio mensual que cada mes envían una una cajita pero tiene la opción de si quieres caja de dulces o caja de ramen también tiene la opción de ramen en este caso es dulces en este caso es dulces y tiene servicio en español en castellano que los otros no este sí entonces es como siempre al mes se paga la cuota mensual puedes hacerte una suscripción y vas pagando cada mes o puedes hacer tener la opción de un envío solo para prueba y luego tú ya decides y si te suscribes de forma habitual luego siempre lo puedes cancelar sin ningún problema no te ponen ninguna pega de nada hay países que no hacen envíos hay otros países que no están incluidos en la lista en los gastos de envío incluidos entonces tienen que pagar un extras porque no tienen servicio de avión directo de correos y tienen que enviarlo por paquetería de avión pero bueno todo eso lo explica la página web tienen ahí una lista con los países que no suministran los países que tienen que pagar un extra un poquito extra y los que entran aquí en el servicio de mensaje de correos normal comentan que vienen unos 20 dulces un dio de estos un dipo como se llame no sé cómo se llama el montaje un bicho de estos de montaje y un regalito vale vale vamos a ver lo que yo todo esto y hacen sorteos especiales si hicieron un sorteo especial de golosinas halloween en octubre y ahora en navidad están haciendo otro que vamos a ver si participamos bueno tú dale porque son ediciones especiales de caramelos de navidad tú dale a mí si nos toca bien bueno toda esta información la página todo esto lo pondremos en la descripción como siempre y ahora toca lo mejor que es abrir y probar a ver le vas a esperar que es que te viene aquí pegado por todas las esquinas para que no se vea venga ábrelo ábrelo a ver vamos a ir como la presentación que viene a ver vamos a ver bueno pues la caja viene tal que así es un papelico lo que no viene el bueno esto es un agradecimiento de boss from japan esta vez le estamos mandando la caja del mes de diciembre realmente esperamos que usted disfrute tanto de esta experiencia japonesa es como lo hacemos nosotros todos los días te viene en castellano nuestro staff japonés con nalgas experiencia deglutiendo estos productos piensan cuidadosamente dirigen cada uno de los productos que enviamos en tu caja realmente esperamos que disfrutes esta encomienda y si te ha gustado el producto a nuestros hoy te invitamos que comparte estas fotos o comentes usando un hashtag bueno si el hashtag lo pondremos ahí en la descripción que mono viene toda una bolsita así super bien puesto eso lo haremos aparte que compartiremos ahí el vídeo bueno pues a ver que yo quiero yo quiero vamos a ir abriendo siempre te has enseñado bien todo si no viene papelito como las otras explicando que son si ahora enseñaremos vamos a la aventura es lo que que quiero que es lo que toca ya no sé si me lo quitas no lo sé es mío un algodón de azúcar esto es algodón de azúcar y esto es algodón de azúcar es blandito es esponjoso es un algodón de azúcar bueno pues aquí tenemos iremos ir probando bueno tenemos unos conos de maíz no me da miedo no sé parece que es como el 3d si ahora lo miraremos a ver tenemos aquí vamos probando vamos enseñando de momento vamos a sacarlo todo y lo enseñamos vale y luego ya veremos lo que probamos todo todo yo quiero he venido a desayunar aquí unas unas pajitas no de verduras sí 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 de vegetales esto es unos caramelos tipo de uva aquí los tenemos vamos a ir probándolos tenemos un chupetín de caramelo un chupetín ahora que tiene un color muy raro ahora que esto ya lo lo dejaré para un chupete chupete de caramelo no sé si se verá bien esto son unas pastillitas así de no estás enfocando no se ve bien es que se ve muy poquito bueno las pastillitas sabor mora sí aquí están aquí se ven mejor las pastillitas y aquí tenemos pues más más pastillas más pastillitas y esto que es minivita minivita bueno orions queremos enseñándolos aquí vale perfecto bueno a ver yo que antes de enseñar yo quiero comer yo que estamos enseñándolo todo primero hay que enseñarte lo que viene pues eso es como un viene como un relleno así blandito a echar un vistazo y esto también una es una chocolatina y pues con relleno de galleta y crema de fresa iremos ahí cuantas cositas o unos poquis de fresa nos encantan los poquis estos son sticks los sticks y ahí está aquí vale cacahuetes recubiertos de chocolate chocolate chocobal con guitos jajaja pokemon tachán son chicles o caramelos son caramelos blandos ah vale tienes ahí una rista de diferentes diferentes que son tenemos ahí tenemos ahí unos cuantos también eso no sé lo que es eso tampoco sé muy bien lo que es y suena un montón si eran bolitas de caramelo ahí dentro esto es nuestro regalito el regalito que nos incluyen es un papá noel muy propio ahora sí bueno ahora que está graciosete está bastante graciosete a ver tenemos de pokémon y también tenemos de dragon ball tienen cartas más caramelo no sé yo no veo yo solamente veo cartas bueno yo solo te veo cartas dragon ball y caramelos blandos también en plan gominuela vale perfecto ahora 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 o qué pena se ha roto esto es una bandejita doblea con con pastillitas de sabor frutas frutas bueno pues nada se ha roto qué más da este te va a gustar porque son galletas de chocolate blanco pero como no me dejas probar yo ya cojo y me voy yo ya cojo me voy coco power rangers yo ya esto que es un chupa chus o no 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 son barritas son barritas esto tiene buena pinta y dentro ahí creo que un llaverito algo y este es el kit de montaje vale vale el kit de montaje lo que dejaremos aparte que es una es una bandejita de estas de comida típica esto va a ser complicado hacerlo bueno bueno pues nada vamos a empezar empieza por aquí los kits de montaje ya lo vemos aparte empieza por aquí que quería empezar por las galletitas de chocolate blanco no probaremos todo no lo probemos todo probaremos una parte vienen un montón es que no es fácil bueno aquí tenemos las mini galletitas de mantequilla con chocolate blanco muy ricas sí señor que bueno son las galletas de mantequilla con chocolate blanco aparte venga muy buenas a los poquis vamos a por los poquis a ver aquí yo cojo lo que veo que más me gusta venga luego ya y luego ya no si dejamos de más para vamos a ir probando esto de eso puede ser de cacahuetes si estás explicando cómo se abre la caja ya pero a mí me gusta abrirla de forma no mira poco a poco hay que tener con todo el embalaje aquí puesto no quiero abrirlo mucho para que se conserven un poquito mejor que barbie bueno pues son sticks de estos de como de fresa que rico que fresa más rica y huele muchísimo a fresa y sabe y sabe a fresa sí señor me encantan los poquis estos yo creo que de todos los palitos los poquis son los mejores me otro que no sé si es que no 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 lo he pillado bien el sabor no lo he pillado bien ahí saldrá o no saldrá dame una toma dame uno ahí dame uno un poquito fresa buenísimo sí señor está muy rico sí señor venga que cuál es el siguiente el power ranger lo abres tú no lo abres tú no lo abres tú lo abres tú a ella que más que más que más yo voy yo voy ya si si esto ya ya va ahí escogiendo que es lo que quiere yo voy a jipeando esto me pregunto que qué es no sé lo que es ay pues son tres paquetitos sí diferentes no viene nada adentro vale son como espadas cada una vamos a probar no sé el amarillo venga venga el amarillo el amarillo hombre las espadas tendrán la forma de fuera porque el dibujo porque son churretes son cilindros son como una especie de sí son todos iguales eh bueno esto algo un cilindro hueco bueno con la chocolate bueno vamos a a ver parto sí a ver vamos a probar esto algo está muy rico es el gusanito con chocolate está rico es verdad que bueno está muy bueno la pinta es de un poco rara churrete canutillo eh churrete canutillo pero está muy bueno bueno vamos a probamos esto 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 no sé lo que es vamos a probar esto la ves tú lo abro yo sí vamos a ver lo tuyo también es un churrete sí tenemos ahí el churrete le gustan los churretes huecos eh sí es otro este tiene pinta de de chocolate por fuera pero ese es más blandito te doy la mitad venga sí es como una nubecita es como nube por dentro vale a ver bueno es como nube como un bizcocho es bizcocho el bizcocho a ver si coma limonado sabor a limón con chocolate blanco por fuera está rico pero tampoco mmm bueno es mira para un snack así que vas comiendo para matar el gusanillo no me gusta esto vamos a ver esto que son como monstruos de goma vamos como con eso que es como monstruos de goma esta mejor así a ver si puedo abrirlo así si no ya cuidemos esto ya es que me puedo me pongo como el Kiko esta es una excusa para comer directamente pues tengo que usar el cosillo osea a veces traemos cosas que nos gustan no son muy buenas y bueno aunque no sabemos si nos va a gustar pero es que esto siempre estas cositas es que están oh que bien huele a super frutas siempre que las traen están muy ricas eh osea a ver bueno voy a coger a ver espérame que te voy a enseñar aquí los colores si están como monstruos bueno redonditos tiene una forma de mira si lo que no se ve tiene como una especie de cara si tiene como una especie de carita pero no sabe muy bien mira ahí ah si que debe haber sido blanditos una gominola una frutilla esta riquilla naranja no no yo cogería el limón ahí está mi fresa supongo no vale o no nos viene vale vale perfecto ah si mira cada una tiene una forma diferente este tiene orejitas este supuestamente es el de fresa pero es una tostada sí y ahora vamos a probar esto que es como una especie de patata pero de distintos sabores lo creo así ¿no? lo vamos a ver paquetes a prueba de niños ya por eso no lo hablo yo a ver bueno pues son pajitas Lo que pasa es que tienen distintos colores. Bueno, pues de los vegetales. No, no me gusta. Sabe un poco a pimienta y tomate. A ti no te gusta el pimiento. A ver, no está mal de sabor, pero a mí personalmente no me gusta. Pero el sabor es muy suave, no sabe mucho. A mí me gustan más, por ejemplo, las apetinas. Vamos a probar este. Que se cae la caja. Y el tablet. Pero ese no es el de este. La tablet y todo, o sea, la ha tirado todo. Es la falta de espacio. Bueno, pues nada, cacahuetes. A ver, espera, que tiene una forma de abrirse. A ver, tú que has estado investigando, ¿no? Sí. Ah, ya está. ¡Hala! ¡Hala! ¡Pedazo de cacahuete! Bueno, pues son... Gigantón. Son cacahuetes cagarruta. ¡Cagarruta! Ahí, la cagarruta. ¡Ey! Cacahuete que es cualitereado. Está bueno. A ver, el cacahuete. Tipo con guito. ¿Cómo con guito? Bueno, que probamos más. Es como un conguito. Lo de Pokémon. Bueno. Venga, ya. Pokémon. Bueno, pues tenemos aquí a varios Pokémons. Sí. Quiero probar el de Fennekin, que es uno de los que me gusta. ¡Hala! Rompeloto. ¡Qué maldad! Rompeloto. Abre Fennekin. A ver. Bueno, y Pikachu. El primero de todos es Pikachu. Me da a mí que lo abra. Dice. ¡Hala! Ya está. Toma. Te doy la mitad del... ¡Hala! Esto es como una especie de pasta blanca. Sí. De pasta blanca. Que se deshace un poco. Se deshace como arenilla. Es un poco raro. Es como... La sensación es un poco rara. El sabor no es malo. No, pero no consigo lo que hace el sabor. ¿Es como un chicle o qué? Es como a limona. Con limón, pero... No es malo, ¿eh? No es un sabor malo. Pero no consigo lo que hace el sabor. Y no sé si es chicle o caramelo o blando. Creo que es chicle. Porque el cristal es más ligado como chicle. Sigue. Son chicles. Son chicles de Pokémon. Son chicles de Pokémon. Son chicles de Pokémon. Bueno, mientras vamos, como en torteo, abre... Esto que supongo son cartas. Sí. Hay cartitas. ¿Has visto? Sí, es chicle, es chicle. Chicle. A ver, dale ahí. Ah, bueno. Viene otro chicle. Ah, sí, chicle. ¿Vale? Y viene súper... Ah, mira, viene... De Son Goku, las dos. Nos han venido. Nos han tocado las dos de Son Goku. Bueno, de Son Goku y Son Goku y Super Saiyan. Bueno, pues... Ahí está. Esto es... Igual que el del Pokémon no lo vamos a probar, ¿no? No. Eso es un... Lo guardamos ahí. Ahí. Y la explicación de la carta. Ahí está. No, pero está bien. A ver. Le ponen la carta, ¿no? Aquí. Ya. Están bien, sí. A ver. Super Saiyan, Son Goku, Kamehameha... Y Son Goku normal. Estos son coleccionables. Son cartas coleccionables. Ay, mira el efecto de la carta. Está guapísimo. Ah, sí, es verdad. Tiene así como un brillito. Un brillito y demás. Está muy guapo. Vale. Chulas. Bueno, pues ¿qué nos queda más por probar? No sé. Hay muchas cosas aún. Mira. Tenemos... Tenemos esto. Ah, vamos a probar eso. Ya, toma. Vamos a probar eso. Venga, vamos a probar esto. Ya. Que es como una chocolatina. ¿Vas a soltar el chicle? Bueno, todavía... Vaya un producto. Este es el regalito. Qué gracioso. Bueno, pues es como una chocolatina de fresa. Vale. Vamos a coger un trozo, ¿vale? Vale. Por dentro, pues viene ahí... Toma, ¿quieres un trocito de aquí? Viene ahí rellena de... Sí, de... De galleta. Chocolate por normal y galleta, toma. Sí. Ah, pues está riquísimo. Sí, está muy rico. Muy rico, sí, señor. Sí, señor. Está muy rico. Está muy rico. Bueno, pues entonces... Esto también tiene pinta de ser chicles. ¿Vale? Vamos a probar. Bueno, pues esto que serán como los... Los cores estos de... Los 3D nosotros. ¡Ánimo! ¡Que tú puedes! Sí, yo puedo, yo puedo. La verdad es que la pinta tiene la misma. Exactamente igual. Vale, está bien la misma pinta. Lo que pasa es que es como si... Con menos sal. Sí. Al igual está más sano. Está rico. Está muy bien. Está bien prácticamente igual, pero sí con menos... Con el que va a menos sal. Con los de maíz. Bueno, 115 de calorías. Bueno, es por el maíz. Pues... Bueno. ¿Qué? Te ha gustado, ¿eh? No, está bien, está bien. Bueno, pues ya está. Vamos a... Bueno, nos quedan... Las pastillas estas, estas otras... Vamos a probar esto. ¿Vale? Te vas a verlo tú. Venga, lo hazlo yo. Y ya lo que nos queda aquí, ya... A ver, el chupete... No lo vamos a probar ahora porque solamente es uno. Lo vamos a ver aquí, está pasando el chupete. Chupete de chupetín. Ah, mira, estos son... Ay, espera, espera. Qué gracioso. Bolitas ahí y... Tienen forma de... Bueno, tienen forma de... Huele a este sabor de uva artificial. Uh, eso me gusta. Uh. Y por tanto está alieniano. Sí. Es ácido. Muy ácido. A mí me parece ácido. Al igual es que cada uno salga distinto. Esta no es ácida. Sí, mira, cada una es distinta. Vale. Sí. Hay una ácida... Mmm... Una dulce... Es normal. Me toco el ácido. Chan, chan, chan. Pero cuando digo ácido... Es ácido. Muy ácido. Como las pastillitas estas del... Del... Coro Sensei. La asesinación Crash Root. Eran súper ácidas. Están muy buenas, pero eran súper ácidas. Sí, sí, están muy ácidas. Lo que pasa es que luego se te va el ácido... Si te queda el sabor al rico del chicle. Me gusta el chicle más que los de Pokémon. Sí. Bueno, ¿qué queda? Vamos a ver lo que queda. Yo creo que ya... Bueno, queda esto que es algodón. Algo de azúcar. A ver... A ver... Oye, lo abro. Ah, que no lo abrimos. Anda, coño. Ah, te he dicho algodón de azúcar. Esto es algodón, pero... Y lo que sonaba es el paquetito anti-humedad. Vamos, no me fastidies. Sí. Esto también viene en las algas Nori. Sí, es el paquetito anti-humedad. Toma, pruébalo tú. Es que me parece... Me recuerda el algodón que ponemos... Tenemos en el... Sí. Pruébalo tú. Ya no quiero... A mí no me gusta el algodón. Un momento. Ay. Es que es igual. Vale, pero te has pasado. Es que no es lo que puedo... Ya. ¿Ves comer el algodón de azúcar de las ferias? A mí no me gusta el algodón. Se deshace en cuanto toca el agua. A ver, toca... A saliva. A ver. Qué bueno. Vamos a probar un poquito. Toma, toma. Coge. Sí, se deshace. Luego es pringoso. Toma. A ver, es un poco complicado guardarlo. Pero bueno, que la cuestión es que... La cuestión es que... A mí me ha sorprendido la forma. A mí me resultaba igual que el algodón que tenemos ahí. De algodón. Al algodón. Al algodón. Al algodón. Al algodón. Pues igual. Pero no sé si sabe igual que tal. Bueno, pues nada. Lo que nos queda son pastillitas. ¿Vale? Esto también que son con... Pastillitas. Son también tipo pastillita. Esto que son otro tipo de pastillas. ¿Vale? El chupetín. El chupetín. Y... Pastillitas. Esto que son otras pastillitas. ¿Quieres probar algo más o ya...? Hombre, yo tengo curiosidad por estas. Bueno, ya pues. Vamos a probar esto. Es que me pica la curiosidad. Vale. Vamos a ver cómo abrimos esto. Así. Yo no sé cómo se abre esto. Porque si quitas eso y luego qué. No lo sé. Cuando quite esto... Es un tapón. Vale, es un tapón. Vale. Quitamos esto y esto es un tapón. Vale. Son bolitas. Son como... Vale, de menos poquitas. Vale, ya está. No sé si se verán. Pero eso... Unas poquitas bolitas ahí. Vamos a ver. Están muy duras, pero se rompen. Están penden naranja. Pero están súper duras. Vale. Yo creo que se tienen que chupar más que... Sí, porque estoy chupando y se van deshaciendo. Ya, pero es que yo no puedo esperar. Vale. Pues nada. Son tipo pastillitas para chupar. Sí, pero que están muy duras. Están muy duritas. Y se van deshaciendo. Bueno, pues como se van deshaciendo, va cogiendo sabor. Vale, está bien. ¿Qué? No me han hecho mucha gracia, la verdad. Hace más gracia como bote. Sí. Como lo que es. Bueno, ¿algo más? Yo creo que por ahí está bien. ¿No quieres probar algo más? Sí. No, ya está... Porque estos son unas pastillitas. Nos quedan tres cositas que son unas pastillitas. Pues bien, que nada. Pues nada, chicos. Esto ha sido la bolsa de... Bueno, la caja. Box from Japan. Muy rico todo. La verdad que está muy bien. Aquí, Box from Japan. Está muy bien. Me ha gustado... Pues me ha gustado casi todo. Hay alguna cosa que menos que otra, pero me ha gustado casi todo. Pero ha estado muy bien todo en general. Sí, sí, sí. Bueno, pues tienes que explicar... ¿Hacemos top? Bueno, vale. Mira, yo te voy a decir mis galletitas. Ya lo sabía yo. Y esto. Esto sería mi top 1. La Spock y esta. Ahí está. Mi top 1. En segundo lugar tendríamos las galletitas estas de chocolate blanco. Chocolate blanco. Y en tercer lugar... El tercer lugar me quedaría con... Oh, sí. Con la... 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 La esta. Y como lo que menos me ha gustado... Como lo que menos me ha gustado... ¿Dónde estaba? Aquí. Los chicles Pokémon. Los chicles Pokémon. Los chicles Pokémon. Ahí están los chicles Pokémon. Bueno, tenemos ahí más ristra. ¿Vale? Que viene sin agradecer los Pokémon, pero... Sí. No me han gustado sus chicles. No me han gustado sus chicles. Tiene un sabor un poco raro. Sí. ¿Tú tienes tu top? Yo tengo mi top que básicamente... Cambiando quizá un poco el orden... Es el mismo del top 1... Los top 3 que el tuyo. Y... Pero a mí lo que menos me ha gustado... Son las cosas estas. Bueno, si las chupas están mejor... Porque una vez que las chupas se quitan la cobertura... Ya se vuelven blanditas. No, no me gustan. Pero no, no, no... Esa es la que menos me ha gustado. Y luego los chicles Pokémon. Los chicles Pokémon. Es que los chicles Pokémon no... Bueno, es por el sabor del chicle, ¿no? Porque sea el chicle Pokémon. Bueno, pues tienes que poner en... Recordar lo de... Sí, recuerdo que... Box from Japan es un... Es el servicio. Es un servicio mensual. ¿Vale? Te envían una cajita. Sí. Puedes escoger si quieres caja de dulces... O caja de ramen. Son las sopas estas... Te lo envían eso, una vez al mes. Puedes hacer un pedido único o suscribirte y es cada mes. Hasta que tú quieras, puedes cortarlo cuando quieras. No envían a todas partes. Y hay algunos países que no están incluidos en los gastos de envío y tienen que pagar un extra. Tienen la lista ahí en su página web. Os dejamos el link en la descripción del vídeo. Y nada, que bueno, que hacen sorteos así temáticos en fiestas como Halloween y ahora en Navidad. Sí, habrá que probar suerte. Y nos ha gustado mucho porque vienen un montón de cositas. Sí, habían muchas cositas. Un montón de cositas y estaban muy buenas. Sí. Prácticamente todas. Quitando alguna que es un poco más rara. Pero nos ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, nos ha gustado mucho, sí. Pues nada, chicos. Ahí lo tenemos. Tenemos el kit este de montaje de la caja... Sí, que tenemos unos cuantos kits que hay que sacarlos. Sí, que ya los sacaremos. Pero tengo que darme prisa porque si no, se nos van a pasar de fecha. Vale. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este dulces barbillásticos. A mí sí. A mí también. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.